Con el capitán, con Maxi Coronel, me decías, mirá lo que genera Diego, mirá lo que es todo esto. Sí, la verdad que sí, hermoso. A cualquier lugar donde vas, a cualquier ciudad donde estemos, de visitante, de local, la verdad que el recibimiento es algo muy lindo, así que contento de tener a Diego con nosotros y esperemos que lo tengamos por mucho más tiempo. Me imagino que también ayuda un poco para ser de paraguas ante la presión, ante el momento, sobre todo en casa, por la espalda y por lo que es Diego. Es un momento complicado, lo sabemos, pero bueno, somos conscientes que lo tenemos que revertir, no queda otra, todos los fines de semana son batallas para nosotros, creo que el fin de semana pasado también jugamos un muy buen partido con Banfield, el cual no pudimos ganar, pero creo que fuimos superiores, con uno menos, todo el partido, pero bueno, como te decía, hoy me parece que el primer tiempo por ahí no jugamos de la mejor manera, por ahí regalamos 45 minutos, pero cuando entramos al vestuario nos juramentamos que el segundo tiempo no teníamos que dar vuelta. ¿Les queda la última imagen? Viste que en el fútbol argentino la última imagen a veces es la que vale para irse de vacaciones, con un triunfo que se hizo desear, pero que llega en un momento, sobre todo para mejorar de la cabeza, con las vacaciones y la vuelta al trabajo. Sí, como te decía, recién fuera de cámara, me parece que hubo partidos acá de local que por ahí merecimos más y lo terminamos perdiendo, partidos de visitantes donde también fuimos más, donde fuimos superiores y lo ganamos, no se nos estaba dando el resultado de local, pero bueno, hoy por suerte revertimos eso y esperemos seguir así. Bueno, Diego dijo en el inicio de la transmisión a nuestro colega, hay Diego para 2020, ¿esto también les da un poco de tranquilidad a ustedes después de tantas idas y vueltas? Sí, sí, porque más allá de lo que genera Diego y lo que hablábamos recién, se armó un muy lindo grupo, una unión muy grande entre el cuerpo técnico y nosotros y la verdad que nosotros lo queremos mucho a Diego, esperemos que sea con nosotros por mucho tiempo más, como te dije, y bueno, gimnasia, como lo dicen todos, gimnasia en la casa de Diego. Las últimas dos cortitas. ¿El campo de juego Diego se quejó? Sí, por ahí no estaba de la mejor manera hoy, ha estado mejor en mejores momentos, pero bueno, sabíamos que por ahí iba a estar un poco así, un poco no tan bueno, pero bueno, habrá que revertirlo, hay un parate importante ahora, así que va a estar mejor. La última, Paradella desde el banco, vino, revolucionó todo, les dio un triunfazo, palabras para el chico. Sí, es un gran jugador, nosotros lo necesitamos mucho, no solamente él, hoy también cuando entró Musi también lo hizo muy bien, agarrando la pelota, jugando, creo que era la conexión que nos faltaba a nosotros por ahí en primer tiempo, y entraron muy bien esos dos, nos dio ese respiro que necesitábamos a nosotros y por suerte le fuimos a dar vuelta. Muchas gracias. Dale, vamos. Maxi Corona.